En referencia a los guterláteres, es un síndrome que suele darse a edades tempranas, edades de desarrollo. Entonces, bueno, esta enfermedad suele ser más frecuente de 13, 14 años, incluso 15, pero en deportistas se adelanta. Se adelanta por un exceso de entrenamiento normalmente, una solicitud importante. ¿Qué ocurre? Simplemente para que nos entendamos en términos coloquiales, es que la tibia, la parte más superior de la tibia, la más próxima, que se llama, aún no está formada. Hay una clasificación que está incompleta, que se llama. Entonces, el tendón rotuliano, que se ha ancla ahí, cuando saltamos mucho, corremos mucho en spits, hacemos muchas frenadas, etc., puede tirarnos de esa zona. Cada uno no está formado y se produce el síndrome, el dolor. Ese es el dolor. Con lo cual, siempre, en edades tempranas, como que era mi compañero oficio posteriormente, pero para hacer un avance, hay que parar al paciente. Hay que pararlo e intentar bajar el dolor al máximo. Y a partir de ahí, empezar a trabajar mucho en aeróbico y ir regresando. Lo importante es que la complicación más importante del otro del áter es la abulsión, que es que un fragmento que aún no está formado en la tibia, pueda salir hacia afuera porque el tendón tira mucho. Hay que prevenir eso. Con lo cual, siempre, parar a buscar al paciente y el tratamiento que va a decir a continuación de común. El tratamiento para el osso-butescler, o problema de rodillas por el tema del crecimiento, como también se suele conocer, es el siguiente. En primer lugar, es fundamental el reposo deportivo. Es decir, con estas edades tempranas, el reposo es fundamental y es lo más importante para este tipo de patologías. Medidas fisioterapéuticas que pueden ayudar, aparte del reposo deportivo, pues son medidas antiinflamatorias, como puede ser el hielo, aplicación de ultra sonido en la zona, aplicación de láser puntual, masajes de siria muy suave, masajes de drenaje de articulación. Y cuando en esta primera fase el dolor haya remitido, empezaremos con un trabajo aeróbico, donde la atracción del tendón sobre la tibia va a ser menor. Entonces, habrá un periodo de 1 a 2 o 3 semanas en el que el trabajo será únicamente trabajo aeróbico y trabajo isométrico de fortalecimiento de ese 4 y 6. Posteriormente, ya empezaremos a hacer trabajo concéntrico y excéntrico. Y por último, pues el jugador deberá de incorporarse muy progresivamente a su grupo. Pero no hay que olvidar que la pauta primera para el tratamiento es el reposo deportivo.